Entre bultos de zanahoria, unidades adscritas a la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Córdoba lograron descubrir 150 kilos de marihuana creepy que eran trasladados desde la ciudad de Medellín con destino a Cartagena Bolívar. El estupefaciente fue descubierto en un vehículo tipo camión tras un operativo de registro y control en la vía que de Planeta Rica conduce a Caucasia, donde fueron capturados dos hombres que lo transportaban entre bultos de zanahoria, que tendría un valor de más de 300 millones de pesos. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 25 seccional Planeta Rica junto con el automotor y el alucinógeno. Tendrán que responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En lo que va corrido del 2021, se ha logrado la captura de 186 personas y la incautación de 332 kilos de marihuana.